Vamos a aplicar la ley de Hess. Aquí te dan una pesa de reacciones. En este caso, tres. Y tú, haciendo cuentecillas con ellas, tienes que llegar a lo que te pide. Te dan la entalpía de esta reacción, que es menos 335,1 kJ. Luego tienes 2H2 más O2 dará agua. 2 de agua. ¿Qué? Menos 571,6. Fíjate que te dan la reacción. Si son 2 moles, pues es de 2 moles. Y luego te dan ácido sulfúrico más óxido de zinc. ¿Cómo no te puede gustar esto? Esto es la verdad. Esto es lo que pasa todos los días. En todos lados. Tiene una entalpía de menos 211,4 kV. Dice, calcula la entalpía normal de formación del óxido de zinc. O sea, te piden la entalpía de formación de esto. O sea, que tú, a partir de estas reacciones, tienes que llegar a esto. Zinc más un medio de O2 sería óxido de zinc. o por 2. 2 de zinc más O2 2 de óxido de zinc. Entonces, por ejemplo, esta la tiene pinzuita porque tiene el zinc aquí. ¿Vale? Y el zinc lo necesita. Y esta también la tiene pinzuita porque tiene el O2 aquí y el O2 lo necesita. Y a esta hay que darle la vuelta para tener el zinc O aquí. Entonces, lo que hago es, digo, vamos a ver, si yo quiero esta reacción, voy a poner estar derecho. Y si está al derecho, la entalpía se queda como es. Un poco. Seguro que se puede modelar. Esta también la tengo pinzuita, pero la tengo que dividir entre dos para que me quede un medio de O. Entonces, la divido entre dos y me queda AC2. Más un medio de O2 AC2. Y a esta, claro, aquí la entalpía la tengo que dividir entre dos porque he dividido esto entre dos. Pero como está en el mismo sentido, le dejo el mismo signo. ¿Vale? Y a esta le tengo que dar la vuelta. O sea, lo único que quiere conseguir es que en cada reacción haya un elemento de la... Aro. Aro. Y tú fíjate ahora la magia. Ya tengo el signo aquí. Entonces esta, esto no le he puesto al partido dos. Muy mal. Partido dos. Y a esta, como le he dado la vuelta, le tengo que cambiar signo. Es decir, si esto de aquí para acá te da energía, la reacción opuesta le tienes que dar tu energía para que se produzca. entonces a esta le cambio el signo. Y si te fijas, este se va con este. Porque está aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Este se va con este. Este se va con este. Y este se va con este. Y te queda la reacción que tú querías. 5 más 1 medio de 2, 5. Y entonces la entalpía de esa reacción es tal y como esté la suma de esta entalpía. ¿Vale? Menos 409,05. Clavado. 1,5 kJ. ¿A qué es fácil? Ahora una combustión. Y.